Bueno, Úsula, abrimos la puerta de la televisión y vamos a hacer dos preguntitas rápidas. Cuando terminó Física, que digamos que ha sido como tu punto de inflexión profesional dentro de la carrera televisiva, ¿temiste ser encasillada? Sí. Sí, sí, claro. Yo creo que yo lo temí y lo tememos todos. Porque después de cuatro años haciendo... Bueno, yo de hecho me fui en la sexta temporada, decidí irme. Necesitaba probar, aunque fuera. O sea, no tenía nada, no me había salido nada, pero necesitaba saber que podía hacer otras cosas. Probarte, ¿no? Y claro, para eso la gente tenía que saber que estaba libre, porque si estaba haciendo la séptima temporada, pues no me salían otras cosas. Las dos cosas en tele son incompatibles. Y cuando yo dije que me iba, me salió lo de la República, que yo hice el casting en la República, yo hice el casting en realidad para Bandolera, para el personaje de Marta Azas. Y de Bandolera me llamaron para hacer... O sea, me dijeron que no me había salido Bandolera, pero que me querían para Beatriz de la Torre, en la República. Yo me leí el guión y dije, esto es un regalo de Dios. Yo no daba crédito. Yo no daba crédito. Yo decía, esto es lo mejor que me podía pasar. Porque es claro, o sea, de repente hacer una niña de los años 30, con tuberculosis, con su pelito, virgen, pura, dulce, digo ya, digo ya... Y en el octo es frío, ¿no? Es la perla de personaje. O sea, no se me podía pasar por la cabeza un personaje mejor que ese. Para demostrar un arco de registro, ¿no? Para romper totalmente. Y me dio muchísima pena, pero bueno, así es este trabajo. De bonito y a veces de duro. Totalmente. Bueno, se ha estado en productos televisivos. Creo que en toda tu carrera y en todas tus entrevistas has contestado hasta la saciedad, todo lo posible sobre física o química. Pero me voy a quedar con una reflexión que nos gusta saber de vosotros los actores. ¿Vosotras de verdad los creéis los shares de televisión? ¿Qué los crees? ¿Tú conoces a alguien que conoce a otro alguien que tiene ese aparatito que de repente hacía 3 millones de personas en física o en gran reserva? Yo creo que esta es como la gran incógnita, ¿no? Lo del share es como... Pues no, me lo creo del todo. Creo que no es 100% fiable. Pero tampoco... Si no confiamos en el share, ¿en qué confiamos? Ahora se habla del share social. ¿El share social? ¿Y eso qué es? ¿Cómo medir a las audiencias a través de Twitter y Facebook? Ah, amigos. Pues no sabía que iba por ahí, pero te iba a decir, ¿será por Twitter? Porque es que el Twitter es la monda. Es la monda. O sea... Pero sin embargo puede tener un pequeño handicap. Lo hablaba Dani Mateo también en su caja de música. Podemos estar por la gran vía, ser la final de la voz y estar comentándolo con el móvil y a lo mejor no estar viéndolo, ¿no? ¿Ese puede ser quizás la contrapartida? Bueno, yo creo que la contrapartida de Twitter... Siempre digo que es muy bueno enterarse de todo, pero también es muy malo. En el momento en el que tú lo sabes todo, es que lo sabes todo. Lo bueno y lo malo. Y nunca mejor dicho. Exacto. Bueno, ese paso a Colombia lo queremos reflexionar con el hashtag maravilloso que la cultura no es un lujo, sino una necesidad. A veces estamos viendo casos, casos flagrantes de talentos como el tuyo en el cual tienen que irse fuera de España para terminar de romper y de triunfar. ¿Hasta qué grado, hasta qué punto, talentos jóvenes, tan luchadores, tan generosos como el tuyo, se están viendo, digamos, entorpecido un poco su desarrollo profesional por esto que estamos pasando de la industria cultural, en su sentido más estricto de la expresión? Mira, ahí entra también el tema de las redes sociales. Yo, si tengo muchos seguidores, eso significa que cuanto más seguidores tengo, más cuidado debo tener a la hora de publicar algo, ¿no? Bueno, digamos que no me gusta mojarme, llamadme cobarde, no me gusta mojarme ni en temas políticos, ni en temas... Porque sí que puede parecer un poco egoísta, ¿no? Pero tengo que mirar por mi imagen y yo quiero tener la imagen más limpia posible. Pero sí que es verdad que hay que empezar a plantearse todo un poco. Es decir, hay que empezar a... A tener... Pelotas. Bien, hay que empezar a contestar. Tenemos que hacer algo porque... Es que está el tema muy mal. O sea, yo estoy trabajando, pero yo no vivo sola en este mundo. ¿Sabes lo que tengo que decir? Yo tengo amigos, yo tengo familia, yo tengo... Y yo lo vivo de cerca y me doy cuenta de que realmente esto se desmorona. O sea, es que nos vamos, o sea, pues es que yo creo que el hashtag no lo puede contar mejor. La cultura no es un lujo. Sin cultura no hay avance. Sin avance, hay retroceso. Con retroceso volvemos al mismo punto de partida. Y otra vez, ¿no? Es como el pez que se muerde la cola. Estamos entrando como en un bucle que no mola nada. Vamos a pedirte un ejercicio ya para ir terminando de disparo, de flash, de una expresión, una palabra, un término, una definición, algo, a los nombres que te vamos a decir. ¿Vale? Empezaremos con una de las grandes amigas de la caja de música, además fue una de nuestras primeras madrinas, que es Angie Fernández. Hace mucho tiempo que no me he visto a Angie. ¿Cómo la definirías? Calento. Ana Milán. Garra. Andrea Flores. Duro, Andrea, duro, Flores. Andrea, duro... Es que tienen tantas virtudes que a veces es difícil. De Andrea Duro, belleza. Volare, o volare. ¿Cómo es? Volare. Volare. De Joaquín Oroistrel. Ternura. After Party. Intenso. Max Iglesias. Hermano. XP3D. Inolvidable. Los días de gloria. Maduración. Elis Nor Park. Y dices un teaser allí. Sí. Sí, me sentí un referente muy cortito, pero nada, fueron un par de días. Frío. Miradas. Sorprendente. Y vamos a utilizar el último trabajo que queda por definir para hacerte una pregunta. ¿Cuál es la crónica de tu voluntad? Es decir, la crónica, crónica es de una voluntad, que fuese trabajo. ¿Cuál es la crónica de la voluntad de tu carrera? Es decir, ¿cómo definirías desde el principio hasta hoy tu carrera profesional? Con disciplina y con constante. Bueno, hay un anuncio de televisión que nos gusta mucho y que estamos trasladando a todos, que empieza con una frase maravillosa, con una pregunta. Si tuvieras que elegir una canción que suena el resto de tu vida, ¿cuál sería? Yo la voy a cambiar, por ser especial hoy, nuestro último regalo de Navidad. Es muy difícil. Si tuvieras que elegir una canción para bailar el resto de tu vida, ¿cuál sería? ¿Hace falta que conteste? Por supuesto. No que la bailes, que contestes. Single Ladies de Beyoncé. No sé por qué, pero suponía que contestes. Aunque tengo otras, pero me quedo con Single Ladies, que ha sido como el flashazo de la gente. Mira, tenemos una sección que se llama Vinilos, que mediante todos los protagonistas de la caja de música estamos haciendo vuestro listado de los 100 mejores un álbum de la historia. Y queríamos meter el vinilo de Ursula Corvero. ¿Cuál sería tu vinilo, tu disco favorito para meter en esa lista de los 101 mejores álbumes? Sería... Sería de Beyoncé. ¡Jo, qué pesada soy, ¿no? Sería de Beyoncé. Vite ahí. Magnífico. Y te vamos a trasladar una pregunta que si no Twitter nos matará a nosotros. Nos piden textualmente, vas a participar en la próxima temporada de Tu Cara Me Suena. Pero todo el mundo me escribe eso. ¿Por qué? A mí me encantaría, pero nadie me ha llamado para decirme nada. A mí me encantaría. Pues es un sentimiento latente que hay vía Twitter. En serio, porque yo estaría encantada. Vamos, además soy fan, muy fan, muy fan del programa. Bueno, pues penúltima pregunta de la caja de música. Todas las cajas de música tratamos de que sea una manera de transmitir vuestra esencia personal y profesional en esta cajita virtual. Si hoy tuviéramos que meter precisamente en esa cajita virtual una esencia, una imagen, un olor, un sentimiento, un sonido, una melodía, ¿qué meteríamos dentro de esa cajita virtual para que al abrirla dijéramos que esta es la caja de Úrsula Corvero? ¡Qué difícil! Unas gotitas de coco, Mademoiselle. Bueno, pues nos quedan dos preguntas. Una de ellas es, ¿qué pregunta le deja Úrsula Corvero a Nuria Roca y Juan del Val? Yo es que, claro, a Nuria Roca la veo desde hace muchísimo tiempo y además creo que es una de las personas que tienen como mucha constancia dentro del medio, ¿no? Ya sea en televisión, como autora ya da igual. Entonces yo les preguntaría cuál es la clave de su constancia. Maravilloso. Hecho. Y dentro de, digamos, nuestra apuesta por la cultura, de regalar cultura, pues hoy la caja de música te hace un pedacito de regalo de cultura. Me encanta. Y de hecho le vas a dejar esa pregunta porque también la tendremos a Raquel Martos, autora del libro que te regalamos de parte de ella, Los besos no se gastan. ¿Qué pregunta le deja Úrsula Corvero a Raquel Martos? Es que ese título tiene muchas preguntas. Los besos no se gastan. Se me están ocurriendo muchas cosas. La primera que se te ocurra. La quiero pensar bien, porque creo que tiene mucho juego esa pregunta. La dejamos para afilar, ¿te parece? Sí. Bueno, Úrsula, la última pregunta que la hemos hecho al principio. Has hecho muchas entrevistas. Hoy una más. Has contestado muchas preguntas. Hoy hemos batido nuestro récord. Hemos pasado de los 40 y hemos hecho 50. 50, 50 preguntas. ¿Nos hemos dejado algo pendiente por dibujar del perfil de Úrsula Corvero, de tu caja de música? ¿Hemos dejado algún sonido pendiente por preguntarte y hemos hecho un buen recorrido por ti? Yo creo que habéis hecho un buen recorrido y yo con el pico que tengo he terminado de dejarlo todo clarísimo. Me alegro, nos alegra. Yo también. Bueno, pues vamos a retomar de nuevo. ¿Cuál sería la pregunta que le dejarías a Raquel Martos? ¿Cuál sería la pregunta que le dejarías a Raquel Martos? ¿Los besos se manipulan? Mmm, qué buena pregunta, sí señor. Bueno, ya hemos hablado de lo que nos espera de Úrsula Corvero en el 2013, pero si tuvieras que pedirle a 2013 un sueño por cumplir, ¿cuál te gustaría cumplir? Ay, voy a ser muy vacía por dentro, pero es que tengo, desde hace tiempo me saqué el carnet de conducir. Correcto, en la sexta además, ¿no? No, en la sexta no, podría haberlo hecho, pero no. Eso se dijo, eso se dijo. Me saqué el carnet de conducir, pero no conduzco, me da miedo coger el coche, entonces yo creo que debería, o sea, para el 2013 yo creo que debería atreverme a coger el coche ya que tengo ese maravilloso carnet de conducir en casa. A ver si me animo. Y por último... Me parece que no, o sea, lo estoy diciendo así y tal, pero es algo que realmente me tiene... Me tiene realmente machacada. Sé de lo que hablas. Sí. Y la pregunta reto, Úrsula Corvero pasó por la caja de música y queremos que le lances el reto de hacer una caja de música a alguien. ¿A quién le lanzaría a Úrsula Corvero de hacerse o de hacer el reto de una caja de música? A Carmelo Gómez. Maravilloso reto. Pues Úrsula, hasta aquí tu caja de música. Ha sido un verdadero lujo para nosotros porque te vuelvo a insistir que cuando nosotros concebimos la caja de música como medio de acercar y de profundizar y de mostrar al protagonista fuera parte de toda esta parafernalia de los luces, de las focos, de los neones... Uno de los primeros nombres fue el de Úrsula Corvero porque nos constaba, y hoy hemos dado fe de ello, de que personas, seres humanos, con tu generosidad profesional, con tu generosidad personal, con el respeto reverente que tienes por tu profesión y sobre todo porque detrás de esa sonrisa, detrás de esa mirada hay muchos sueños por cumplir... Mira, me estoy emocionando y todo. Úrsula, que el 2013 estamos convencidos de que será tu año, que sigas soñando historias y que esas historias o gracias de esas historias sigas haciendo y construyendo los sueños de los demás. Muchísimas gracias. Bienvenida a la familia de la Caja de Mujeres. Gracias. Gracias. Gracias.